Bienvenidos amigos a su programa Legionarios, el día de hoy tenemos un muy interesante partido Entre nuestro equipo de novatos, de legionarios Es un equipo de novatos, de tochos, se está conformando Están avanzando poco a poco, pero con paso muy firme Contra Blue 56, un equipo muy experimentado del estado de Morelos Empezamos, pase por el centro completo Les decía que este equipo de Blue 56 tienen muchos años jugando ya Vean también la edad de los jugadores, son jugadores experimentados Y vean aquí como se desplaza por el lado izquierdo Centro nuevamente, viene pase, pase largo ¡Completo! Aquí vemos la experiencia de este equipo Fíjense nada más como el coreback se toma todo su tiempo Con toda seguridad manda el pase, un pase hacia el costado derecho Para que no pueda ser interceptado Apenas lo cacha su receptor Muy buena recepción Seis puntos para Blue Viene centro Lo atacan Saca pase por el lado derecho Y nuevamente fíjense el pase preciso hacia el costado derecho ¿Para qué? Para que no puedan interceptarle Ahí están los defensivos de legionarios El coreback lo sabe Y entonces manda un pase hacia el costado Para que precisamente nadie lo pueda tomar Y el receptor con mucha habilidad A una sola mano hace la recepción Vendrá ahora legionarios Centro Coreback Hacia el costado izquierdo Completo el pase Pero el defensivo de Blue estaba ahí enfrente Para hacer la tacleada Nueva oportunidad Viene legionarios Coreback Se desplaza hacia el lado derecho Corre Y casi se escapa Pero rápidamente El defensivo lo alcanza Nueva oportunidad Yarda por avanzar Viene el coreback Se hace para el lado derecho Mejor el izquierdo Mejor mando pase Centro Completo Giro muy bueno Pero hubo un poquito de contacto Ahí Perdió el equilibrio Y vendrá otra oportunidad para legionarios Coreback Se desplaza a la derecha Mejora hacia la izquierda Hacia un quiebre muy bueno Ve campo Y corre Y justamente Antes de llegar a la zona de anotación Sale del terreno de juego Centro Un poco alto Lo rescata Pitch por el lado izquierdo Touchdown Anotación de legionarios Seis puntos en el marcador Quieren igualar el encuentro Muy bueno su pitch Preciso Al lugar deseado Viene punto extra Ahora por el lado izquierdo Completo Que buena recepción Porque ese balón fue tocado Vamos a ver aquí en la repetición Ahí está el pase Y como Pum Le da un golpe El defensivo Pero muy concentrado El receptor Se queda con la bola 7-7 Entonces el marcador Nada para nadie Nuevo encuentro Viene ahora Pase por la izquierda Preciso A la zona Muy bien El defensivo también Inmediatamente quitando la banderola Nueva oportunidad Se desplaza a la derecha Manda Pase por el mismo costado Incompleto Muy bien defendido En esta ocasión Por legionarios Coreback Otra vez a la derecha Otra vez pase A la misma zona Completo No llegó a la zona prometida Pero casi lo logra Les encanta Estar mandando el pase Hasta esta zona La zona Del extremo derecho Profundo Y muy buen receptor Ya tienen esta jugada Muy ensayada El pase es muy preciso Y la recepción muy buena Nueva oportunidad Coreback Ahora por el lado izquierdo Incompleto Se quiso adelantar A la jugada Nuevamente Coreback Y otra vez Por el lado derecho Y Touchdown Parecía que se resbalaba Mucho colmillo del receptor Como que me caigo Como que me giro Evito el contacto Y touchdown 13-7 Favor de Blue Nuevamente Punto extra Ahora por el centro Nada El defensivo Se anticipa perfectamente Bien al envío Y entonces 13 para Blue 7 para Legionarios Pase por el centro Legionarios Corta hacia el lado derecho Y le quitan la banderola Buena oportunidad Para salir De estar encajonados Allí en esa zona Venimos con nueva oportunidad Centro Ahora por el lado derecho Completo Y se resbala Pero se queda con el balón Que es lo importante Nueva oportunidad Yarda por avanzar Viene Coreback Pase largo Muy largo Tan largo Que es interceptado Y cuidado Porque es muy elusivo Quiebra 1 Quiebra 2 Quiebra 3 Va corriendo Y a últimas instancias El Coreback Logra quitarle la banderola Para evitar Que esto fuera Un pick 6 Vemos la repetición Vemos aquí como El Coreback Se desespera un poco Tenía el defensivo Enfrente Y manda este balón A la zona de nadie Donde estaba muy atento Este defensivo Que quiebra A 2 defensivos A 3 defensivos Tiene una rapidez Impresionante Ahora se va hacia el centro Y hace el giro Pero no Nuestro defensivo Muy experimentado También Quita esa banderola Viene centro Coreback Se desplaza al lado derecho Y nuevamente Viene este pase Preciso por el costado derecho Pero Alcanzan A quitarle la banderola Justo antes De que llegara A la zona prometida Nueva oportunidad Para Blue Se prepara el centro Lo efectúa Ahora por el lado izquierdo Y completo Touchdown De Blue Viene aquí El pase Un poquito Ahí Como que se le resbalaba Pero logra Atrapar ese envío Nuevamente Punto extra Centro Ahora por el lado izquierdo Completo Completo Viene aquí la repetición Vean cómo se concentra Muy bien el coreback Mándese pase Muy arriba Pero este coreback Se concentra Para que con las yemas De los dedos Pueda atraparlo Viene centro Coreback Se concentra Se desplaza Manda el balón Hacia la zona derecha Y nada Le rebotó en las manos Al receptor Ahora vamos por el lado izquierdo Buena recepción Y no puede salirse ahí Porque tenía tres defensivos encima Viene nueva oportunidad Coreback Pase al lado izquierdo Completo Se desplaza al centro Pero le quitan la banderola Nueva oportunidad El centro se toma su tiempo Viene ahora sí Se rescata el centro Por el lado izquierdo Ahora cruza al lado derecho Mueve la cintura Pero no logra evadir el tacleo Y vamos a ver Otra oportunidad Legionario se acerca Quiere tocar la puerta Lo van a taclear Y lo taclean No tenía receptor disponible Y viene el sac Oportunidad para Legionarios Hacia atrás Coreback Se concentra Manda el paso al lado derecho Nada Le rebotó en la mano Al receptor Una oportunidad Viene Legionarios Viene el centro Ahora por el lado izquierdo Se decide a correr Evade el primer defensivo Al segundo Y ya con el segundo No pudo Justamente Antes de entrar a la tierra prometida Le quitan la banderola Y entonces viene ahora Blue por el lado izquierdo Haciendo el primer quiebre Haciendo el segundo Y con el tercero No pudo Sale del terreno de juego Ahí lo marcan Y viene nueva oportunidad Para Blue Ahora por el costado izquierdo Y por ese lado Viene el envío Y buena la recepción Cortó hacia el lado derecho Y le quitan la banderola Nuevamente Blue Tocando la puerta De Legionarios Prefiere ahora Por el centro Pase largo Completo Touchdown Que buena atrapada Y que concentrado Estaba el receptor Para no perder ese balón Porque el defensivo Estaba ahí Justamente igual que aquí El defensivo estaba cerca Y evita El punto extra 26 a 7 Favor de Blue Viene ahora Coreback Por el lado izquierdo Cañonazo Preciso Y buena la recepción De su receptor Nueva oportunidad Coreback Se desplaza por el lado derecho Manda por ese mismo lado El pase Interceptado Ese pase Se fue hacia el centro En lugar de ir Hacia el costado derecho Se anticipa perfectamente Bien el defensivo El receptor Nunca volteó A ver el balón Con esta jugada Terminamos el resumen De la primera parte De este encuentro Y viene Legionarios Centro Se desplaza a la derecha Manda pase Completo por su lado derecho Buena la recepción Preciso el envío Nueva oportunidad Centro Viene el envío Por ese mismo lado Y buena la recepción Inmediatamente le quitan La banderola Oportunidad para Legionarios Muy alto el centro Se rescata Se va por el lado derecho Quiere correr Lo logra Viene Coreback Y le quitan la banderola Muy buen avance De Legionarios Casi a mitad de campo Con este acarreo Nuevamente Coreback Ahora por el lado izquierdo Mala la recepción Poco duro ese envío Y impreciso el receptor Nueva oportunidad Viene Legionarios Quiere correr No, mejor manda pase Incompleto Poco preciso ese envío Legionarios No está volteando Esos receptores No tienen de vista el balón Y no saben bien A dónde lo van a dirigir Y por eso No se pueden quedar con él Nueva oportunidad Ahora por el lado izquierdo Pase Muy bueno Vean la diferencia Este receptor Receptor brinca Para evitar ese contacto Pero no Le quitan la banderola Nueva oportunidad de Blue Tocando la puerta Se desplaza por el lado izquierdo Ve el campo libre Corre Touchdown No le quitan la banderola Y ya estaba en zona de anotación Corre Con mucho tiempo Con mucho tiempo Mucho tiempo Dámela a mí Mejor a mí Hago como que la mando al centro Y la mando del lado izquierdo Para engañar a la defensiva Como reitero El equipo de Legionarios Un equipo muy novato Contra un equipo muy experimentado De Blue Que como vemos en esta ocasión No presionan al Corre Por eso le dan todo el tiempo del mundo Para que tenga solo a su receptor Y pueda concretar el punto extra Centro Pase a la misma zona Completo Inmediatamente le quitan la banderola Vendrá nueva oportunidad para Legionarios Se colocan Se toman su tiempo Y viene el centro Y ahora por el mismo costado Misma jugada Una calca de la jugada anterior Se toma su tiempo el centro Ahora le jocuta Se mueve Correac Manda pase Interceptado Y esto es un pick six Por el lado derecho Con esto termina el encuentro Termina el encuentro Marcador final 52 puntos a 13 A favor de Blue Un encuentro De mucho aprendizaje Para Legionarios Tendrán que hacer Algunos cambios Procurar Tener recepciones Más seguras Mayor precisión En los envíos Y son cosas Que la experiencia Les dará con el tiempo Y bueno Mi nombre es José Javier del Castillo Nos vemos Hasta la próxima Música 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 Música